Con la llegada de la Semana Santa, los funcionarios del área administrativa de la S. Municipal tendrán un receso, luego de que incrementaran su horario de trabajo días antes para poder cumplir con esas horas de trabajo. Sin embargo, los centros de salud de la S. Municipal funcionarán en su horario habitual. Nosotros trabajamos normalmente, los centros de salud de consulta externa estarán de lunes a viernes de la Semana Santa, los de 24 horas estarán de domingo a domingo, toda la semana, en la alerta amarilla, previendo porque obviamente va a haber una gran afluencia de turistas aquí en la ciudad de Villavicencio. Y lo que nosotros esperamos es que ojalá no se presente ningún evento adverso, pero le apostamos a que si por algún motivo se presenta alguna emergencia, alguna urgencia, pues vamos a estar muy solicitos para atender a toda la población, a todos los turistas y realmente pues tenemos toda la mejor disposición en nuestro centro de salud para darles una atención de calidad a todos. El gerente de la S. Municipal recomendó además a los ciudadanos tener cuidado al comprar alimentos, en el sentido de fijarse en la fecha de vencimiento, el olor y el color, entre otros aspectos, especialmente si se trata de pescado.